Los hongos Los hongos Los hongos Vamos caminando Siga Dale instrucciones a Oggy Un carro Papi 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 Oiga, un avión. ¿Aca? ¿Cómo por Dogi? ¿Para, pero ahí no hay? Siga adelante. Es que Dogi está buscando algo. Cerro. Un cerro porque los lió en los Roma. Ahí va, ahí va, adelante ya. Dígale, camine. Camine. Camina, Dogi. ¡Ay, no, Dogi! Pero voy a poner el super Dogi. Jale. Ay, mamita. Él está buscando algo. Vamos, avancemos. Señores, avancemos, señores. Con cuidado, señores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Este camino es muy lindo! ¡Ay, no, si tú me llamas! ¡Janino! ¡Mate aquí que tú te fuiste algo! hola 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 muchacho aquí quiere acompañarnos a buscar un cerdo obvio vamos a la montaña vamos a la montaña no se acabe por Doki no por despedir no es Doki ay Doki este perro loca ya me está cayendo mal a ver aquí Doki camina Camine, vamos, adelante, camine, camine. Ahora, ¿cómo le pasa? Yo le pregunto. Papi, démelo. Ya. Ay, por esta, ¿cómo? ¿Qué pasa? Vamos a bajar. Ay, ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Venga. Ay. Tien, doggie. Venga. Papi, ¿nos hubieramos venido sin doggie? ¿Qué mía? Ay, mía. ¿Qué mía? ¿Qué mía? ¿Qué mía? Ay, es muy atorada, pero ahí no... ¿Por dónde se metió doggie? ¡Ay! ¡Yami! ¿Qué? Papi, ¿es oggie allá? ¿Se va allá? Ay... Señor, usted va detrás de Ciani. Usted no puede mojarla. ¿Quieres que yo camine doggie? Sí. ¿Venga doggie? No. Yo quiero grabarlo. Sí. No. 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 Adogui, aquí vamos a expensas a ver a dónde vamos a ir a llegar, quién sabe, camine camine ahí va Adogui, adelante. ¿Qué? Sí, sí, la montaña, la montaña es la montaña. No hay la montaña, no hay la montaña. Sí. Es muy pequeña y yo no voy a poder caber aquí. Aquí yo. Uy, qué árbol es tan grande. Por aquí, papá. Por aquí. No sé, Adogui, él que sabe. Ahí. Con mucho cuidado. Caminando con mucho cuidado porque la montaña es la montaña. Si no es la montaña, no es la montaña, ¿verdad, papá? Sí, mi amor. Papi, aquí podría haber un paso. Papi, pero aquí ya no hay paso. Papi. ¿Dónde estoy? No, no, no. Papi, aquí ya no hay paso. Papi, yo no sé. Allá. Papi, vámonos para allá. No. No, ¿por qué? Sí, es la montaña, es la montaña. Quisieron venir a la montaña. Quisieron venir a la montaña. Bueno, ahí está la montaña. Ahí. Ahí. No sé, que allá en la montaña ya estamos. Ya estamos en la montaña. Sí, pero no estamos acá. Vea, no se ven casas. No se ven nada. Estamos... Perdidos. 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 Aquí. En esta jungla. A ver quién nos encuentra. Solo Dogi. Nos podrá salvar. Papi, vámonos. Vámonos. No. Siga. Camina, Dogi. Camine. Vamos a ver dónde vamos a salir a esta montaña. No, yo no quiero salir. No, yo no quiero salir. Hasta Dogi se quiere devolver. ¡Ah! Ya puedo ver. Camine. ¡Ah! Ya puedo ver. Vaya cargándome las ramas. Agármelo. Bueno, bueno, bueno. No llore, no llore. La montaña así es. Así todo.